Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para la mano de iglesia en esta mañana. Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para el Señor, para toda la mano de iglesia en esta mañana. Para la mano de iglesia en esta mañana. Para la mano de iglesia en esta mañana. Gracias.